Que la presencia y el fuego del Espíritu Santo de Dios reine sobre tu vida Para este día domingo te tengo una gran invitación Para que vengas a conocer a un Dios vivo, un Dios real y poderoso Somos el ministerio del reino sobrenatural de Dios Donde habita la presencia del Espíritu Santo de Dios La palabra de Dios dice en Hechos 4.12 Que en ningún otro hay salvación Que no hay un hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Solamente Jesucristo es el camino a la vida eterna y en él encontramos salvación Te esperamos este día domingo para que veas milagros, sanidades y prodigios Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús